Aplausos Aplausos para Diego Aplausos ¿De qué lado? ¿Te vas a quedar ahí? Escucha ¿Supones que meterme la gorda y floja es algo que me gusta? ¿Eso crees? Bueno Metérmela como si fuera un rollo de masa ¿Vos qué pareces? Y encima ya te doy Y encima Esperar a que se ponga a la altura de la ocasión por sí misma ¿Vos qué pensás? ¿Eso me llena de qué? De una sensación De... Hay desiertos, ¿sabés? Vacíos repentinos ¿Escuchaste hablar de eso vos alguna vez? Un día Un día Metérmela gorda y floja ¡Sí! ¡Gorda y floja! ¿Eh? ¿Y sabés qué? No se pone a la altura de la ocasión No Nunca más Nunca más ¿Viste cómo dice el pájaro, no? ¡Ah! Cuando ese día llega Ese día llega Es así Es así Vos me pediste mal Escuchame Ahora que sabés todo esto ¿A eso lo llamás amor? ¿Lo llamás amor? ¿Lo llamás amor? ¿Lo llamás amor? ¿Lo llamás amor? Sí, voy a llamar ¡Puto! ¡Puto! No, no, bueno Sí, no, sí ¿Qué tal? Buenas tardes Yo llamaba para averiguar Quería saber si de la nota de ayer Amor en la tarde Significaba Sexo en la tarde Si esto era verdad Sí, sexo en la tarde Y en la mañana Y... ¡Sexo! ¡Con sexo! ¿Estás segura? ¡Sí! Pero... ¿Estás muy... ¿Estás? Ya son ¿Por qué? Voy a calentar el agua Voy a calentar el agua Tenías razón Amor en la tarde significa sexo en la tarde Y sí, sí, sí te dije Sí, a mí me sorprendió un poco No, 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 no Bueno, yo te dije ¿Preguntaste por ojos, muslos, labios? No, no, no ¿Labios? Me dio vergüenza Me dio vergüenza Pero no voy a soltar para preguntar eso ¿Y amor en la noche? Amor en la mañana También me dijeron que era sexo en la mañana Ah, preguntaste eso Sí, me respondieron igual con una risa muy afectada Una cosa muy desagradable Me voy a llamar nunca más O sea que de amor en la noche preguntaste No, no, pregunte, no llegué a preguntar porque me... Me parece que me cortaron Amor en la noche Amor en la noche Después de unos tragos Demasiada comida ¿No? Algunas peleas Silenciadas por los invitados ¿No? ¿Eh? Después viene la cólera El remordimiento Medios entumecidos Mejor hice a dormir Sí, mejor Vamos a dormir No 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 Tengo unos tanteos que hacer Llenos de odio en cada impulso Mirá, yo te digo Amor en la tarde puede ser una cosa, ¿no? Amor en la mañana puede ser como casi lo mismo Y ambas pueden significar como No sé Un juego sucio Pero amor en la noche Amor en la noche Amor en la noche Eso tiene que ser amor ¿Tenés hora? Sí ¿Qué hora es? Las doce y cuarto ¿Vamos a la cama? ¿Por qué no vamos a la cama? ¿Vamos a la cama? ¿Por qué no vamos a la cama? ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? ¿Qué forma de contestar ese sextel? ¿Cómo por qué no? Yo no dije por qué no Dije ¿Por qué no? Sí, ya sé, ya te oí No hace falta que lo recalques Ya te oí Lo que pasa es que pensé que como es tan tarde ¿Qué hora es? Doce y cuarto Te dije doce y cuarto No ¿Sí? ¿Vos dijiste pensé que como es tan tarde o no? Sí, pero eso lo dije antes Esther, lo dije antes ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Por qué? ¿Antes era tarde y ahora no? No, no, no quiero decir Yo no quise decir No quiero decir eso Es otra cosa lo que quise decir ¿Y decilo? ¿Qué? ¿Otra cosa? Se dio el gusto Se dio el gusto Pero qué gracias ¿A todo esto? ¿Qué hora es? Doce y cuarto ¿Ya? Ya, tardísimo ¿Tardísimo? Ah, no Pero vamos a la cama entonces Sí, hace rato que te vengo diciendo que vamos a la cama No, no, no ¿Hace rato cuándo? Hace rato cuando Hace rato desde que son las doce y cuarto que te vengo diciendo que son No, pero ahora ¿Qué hora es? Doce y cuarto Doce y cuarto Sí ¿Ahora? Ahora Sí ¿Y antes? Doce y cuarto también cuando te hablé No Vos me estás tomando para el churrete No Mirá, yo te digo algo, eh Si esto es un chiste, es un chiste muy boludo ¿Un chiste muy qué? Boludo ¿Pero boludo es el chiste o yo? ¿Vos sabrás? Ah, yo sabré ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Esther? Si es un chiste, es un chiste idiota Idiota el chiste o yo Idiota vos Eso es tan gracioso Mira, ay, por eso te amo Sí, sí Tan gracioso Me doy cuenta Siempre pensé exactamente lo mismo ¿Y por qué no llamás a un neurólogo entonces? Que te haga pensar como cosas diferentes ¿Eh? ¿A un neurólogo hasta ahora no te parece que es un poco tarde, Esther? ¿Qué hora es? Doce y cuarto ¿Doce y cuarto? Sí ¿Ya? Ya, doce y cuarto ¿Entonces qué hacemos? Y vamos a la cama, te tengo, o no Te estoy diciendo, no sé Vos me estás, a ver ¿Qué hora es? Volvamos al punto Se está volviendo ¿Qué hora es? Vamos a la cama, mejor Doce y cuarto Exactamente, doce y cuarto Bueno, bueno, bueno Vamos Es tardísimo Es tardísimo